Solucil, tu socio tecnológico La inteligencia artificial se abre camino a pasos agigantados. Su crecimiento es tal que los investigadores aprenden de esta nueva rama del conocimiento según la desarrollan y perfeccionan. Los usos y posibilidades de la inteligencia artificial parecen infinitos y según los expertos, en un futuro no muy lejano, formarán parte de toda y cada una de nuestras actividades cotidianas. Para indagar en mayor profundidad esta tecnología y abordar sus avances, la Universidad de León celebra hasta el próximo sábado dos congresos. Fundamentalmente un aspecto que a nosotros aquí en León nos interesaba mucho que es las aplicaciones industriales de todo lo que es el machine learning. De hecho, el congreso principal es Engineering Application of Neural Network. La ciberseguridad y la inteligencia artificial van de la mano. La Universidad de León es uno de los referentes europeos en seguridad en la red. Pero no dispone de la mano de obra cualificada para abordar todas las líneas de investigación en la que trabajan. Tenemos unos laboratorios específicos de ciberseguridad industrial muy pioneros en el campo de la energía, en los sistemas de control, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el control industrial, la supervisión industrial. El problema que tenemos precisamente es la cualificación de la gente joven. Y bueno, hacemos esfuerzos por preparar a la gente joven, pero bueno, es un terreno en el que no hay tantas personas dedicadas a ello. Es muy necesario. De hecho, estamos participando en un proyecto europeo de temas de ciberseguridad y dentro de este proyecto estamos intentando que venga gente. Los riesgos que conlleva la inteligencia artificial han sido otros de los aspectos que han copado esta primera jornada. Como siempre, ante lo desconocido cabe la desconfianza y hasta el rechazo, pero los investigadores destacan que, como cualquier otra tecnología, tiene sus contraindicaciones, pero estas no invalidan su uso ni desarrollo. No hay que tener miedo, pero hay que estar informado para poder tomar las precauciones correctas. El sistema de hardware es vulnerable a varios ataques, de los que voy a presentar hoy.